La paz de Jesucristo Es una predicación un poco incomprensible para muchos Pero comprensible para aquellos que han comprendido Lo que representa la muerte de Jesucristo La muerte de Jesucristo nos da a entender a nosotros Los que hemos nacido de nuevo Que debemos de morir primero para poder nacer de nuevo Muriendo a uno mismo se llama esta predicación Juan el bautizador, Juan el que bautizaba Dijo unas palabras que encontramos en el Evangelio Dijo es necesario que el crezca y que yo disminuya Para que Jesucristo pueda crecer en nuestra vida O para que nosotros podamos crecer en Jesucristo Nosotros tenemos que disminuir En Juan 3.30 encontramos la clave del desarrollo espiritual No la clave del desarrollo humano La clave del desarrollo espiritual El desarrollo espiritual es entender el propósito de la crucifixión Es necesario que el crezca y que yo disminuya La cristiandad tiene un principio Su gracia tiene un principio Su bendición tiene un principio Su rendición, su revisión tiene un principio Su salvación tiene un principio Es necesario que el crezca y que yo disminuya Pero el opositor, el diablo, el adversario, Satanás Sabe como evitar que el hombre muera a sí mismo Veamos el aspecto más importante de este asunto Él debe crecer y yo debo de disminuir Escrito está que dice la palabra de Dios Porque aquel a quien Dios ha enviado Habla las palabras de Dios Pues él da el espíritu sin medida ¿Qué palabras está hablando el predicador? ¿Qué palabras está hablando el pastor? ¿Qué palabras están hablando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Qué palabras están hablando dentro de mi casa? La medida de nuestra condición espiritual Es la relativa posición De él y yo en cada una de mis experiencias Pero cuáles son esas condiciones Cuáles son esas posiciones Y esas proporciones relativas Cuáles son esas proporciones relativas Que determinan cuál es la posición que yo tengo Cuál es la posición que Jesucristo tiene en mi vida Hay una serie de prioridades y necesidades Y deberes que todo hijo de Dios Debe entender Nos es necesario nacer de nuevo Una cosa nos es necesario Y eso es nacer de nuevo Pero ¿Cuántos de nosotros hemos entendido ¿Qué implica nacer de nuevo? ¿Qué es lo que implica nacer de nuevo? Muchos hemos caído en el engaño En la mentira, en la falacia Y no sabemos qué significa Nacer de nuevo Hoy Jesucristo Hoy Jesucristo nos está dando la oportunidad De volver a nacer Una fe en Cristo Para poder nosotros tener una fe en Cristo Y no en nuestras habilidades Necesitamos nacer de nuevo Es necesario que Él crezca Y yo disminuya Es necesario que estemos Íntimamente relacionados Con Dios Pero ¿Cómo vamos a estar Íntimamente relacionados con Dios Si no queremos ejercitar Lo que dice su Escritura? Si no queremos nosotros Vivir de acuerdo A lo que está escrito en su Palabra ¿Cómo podremos nosotros Estar relacionados con Jesucristo Si nosotros no queremos vivir Divinamente acoplados A lo que Él ha establecido? Estos dos factores Siempre reaccionan juntos La intimidad Y el acoplamiento Siempre deben de reaccionar juntos En nosotros A la misma vez En ellos hay una reacción mutua Es como la reacción del General Y el Soldado Si el Soldado Tiene fuera De la Vista La Prominencia Del General Si un Soldado Tiene fuera de su Vista La Prominencia Del General El Soldado Va a ser El Prominente El Importante Y entonces El Soldado No va a obedecer Al General Pero si el General Es Prominente Si el General Es de Significancia Para el Soldado Si el General Es de Importancia Para el Soldado Entonces El Soldado Estará A la Vista Del General El Soldado Siempre estará Mirando A ver Donde viene Su General Siempre estará Observando Con sus vinculares La herida Del General Siempre estará Despierto Avispado Avivado Por eso Es necesario Que Jesús Que Jesucristo Crezca Y que yo Disminuya Es necesario Que yo empiece A poner Más y más Mis ojos En su Palabra En la luz De su Palabra Es necesario Que yo empiece A cambiar Mis hábitos Mis costumbres Es necesario Que yo empiece A disminuir Es necesario Que empiece A importarme Menos Mi persona Y más Mi Señor Jesucristo Es necesario Nacer de nuevo Así como Fue necesario Que Él muriera Su muerte Su muerte No fue un accidente La muerte De Jesucristo No fue un accidente No fue una traición Su muerte Fue predeterminada Sin esa muerte No hubiera Existido La salvación Para nuestra alma No fue realizada Por un hombre Dios estaba Reconciliando Al hombre Con Él Mismo A través Del sacrificio De la crucifixión A través Del sacrificio De Jesucristo Ahí estaba Él Reconciliando A la humanidad Él se hizo Pecado Para que nosotros Fuéramos salvos Él se hizo Pecador Para que nosotros Fuéramos Santificados Él se hizo Pecador Para que nosotros Fuéramos bendecidos Sobre Él Recayeron Nuestras culpas ¿Cómo podremos Pagarle Si no estar Siempre Ser Vigilantes Ser Vigilantes Y estar Siempre A la espera De nuestro Señor Jesucristo Juan 3 14 Dice Y como Moisés Levantó a la serpiente En el desierto Así es necesario Que se ha levantado El Hijo del Hombre Lucas Capítulo 17 25 Dice Pero primero Es necesario Que Él padezca mucho Y sea rechazado Por esta generación Y ahí en la Escritura Encontramos Bastante casos En los que el Señor Anticipa Su muerte Porque es necesario Que entre vosotros Se ha manifestado El Señor Por medio De su palabra Si queremos Recibir bendición Tras bendición Él debe De aumentar En nuestra vida Si queremos Ser bendecidos Él debe De aumentar En nuestra vida Y nosotros Tenemos que Disminuir Pero Por ahora Nos concentraremos En el lado Negativo De nuestra existencia El lado Negativo De nuestra existencia Y no es que Este pensando Negativamente Es que Debemos De entender Que nuestra Existencia Sin Jesucristo Es una existencia Negativa Él viene A ser El positivo Él viene A ser El lado Positivo De nuestra existencia En él Tenemos función En él Funcionamos Sin él Nada somos La tentación El lado Negativo De nuestra Persona La tentación ¿Cuál es El origen De la Tentación? Debemos De entender Que el origen De la Tentación Proviene De un Tentador Y ese Tentador Se llama Satanás Él es El gran Obstáculo En nuestra Vida Cristiana Satanás No podemos Recibir La llenura Hasta que El yo Desminuya Satanás Nos ha hecho Creer Que nosotros Seremos Como dioses Él hizo Creer A la mujer Que ella Llegaría A ser Como dios Y no solamente Ella También Su compañero No se puede Llenar Un vaso Cuando ese Vaso Está lleno Si yo Estoy lleno De mi Mismo Nunca Jesucristo Podrá llenarme De él Porque estoy Lleno De mi Mismo Estoy lleno De mi Egocentrismo Estoy lleno De mi De mi Ciencia Secular Estoy lleno De mi Filosofía Secular Estoy lleno De mi Filosofía Secular Estoy lleno De mi Paganismo Estoy lleno De mis Propias Creencias No podrá Jesucristo Llenarme Él tiene que Disminuir Para que Yo tengo que Disminuir Yo tengo que Disminuir Para que Él crezca Él tiene que Crecer en mí Pero para eso Yo tengo que Me ayudar Para eso Yo tengo que Nacer De nuevo Tengo que Crucificarme Como dice Pablo en sus Cartas Tenemos que Crucificar Al viejo Hombre No podemos Llenar un Vaso Que está Lleno Pero cuáles Son los Signos Y evidencias De que Nosotros Estamos Disminuyendo Cuáles Son los Signos Cuáles Estarán Las Evidencias Los signos De la Renunciación Propia Como se Manifiestan Primero Conocernos A nosotros Mismos En Romanos Capítulo 12 Versículo 13 Dice Versículo 3 Dice estas palabras Porque en virtud De la gracia Que me ha sido Dada Digo a cada Uno de vosotros Que no piense Más alto De sí mismo No piense Más alto De lo que Debe de pensar Sino que Piense con Buen juicio Según La medida De fe Que Dios Ha Dado Según La medida De fe Que Dios Ha Dado Y distribuido A cada Uno de nosotros Pero cuantos En la actualidad No queremos Aparentar Ser grandes Personas Cuantos En la actualidad No Pretendemos Ser Personas De importancia El Señor Dijo El que quiera Ser grande En el reino De los cielos Tiene que hacerse Pequeño Aquí En la tierra Los grandes Hombres En la tierra Solo existen En Satanás En el reino De los cielos Para ser grande Tenemos que ser Pequeños Aquí en la tierra Tenemos que ser Es en importancia Él tiene que crecer Y yo tengo Que disminuir Él tiene que ser Él tiene que nacer En mí Y yo tengo que morir A mí Hay muchos Intoxicados De ellos mismos Intoxicados Por ellos mismos Intoxicados Con el mimismo Intoxicados Con el yo mismo Intoxicados Con el egocentrismo Intoxicados Nómbrelo usted Amado hermano Que creen Que la salvación Es una agencia Para satisfacer Sus deseos Como yo voy A una agencia De empleos O yo voy A una agencia Para recibir X o Y ¿Puedes traer Me la otra Tengo otra En Chile En Chile Por eso Tenemos que entender Que la salvación No es una agencia Para satisfacer Nuestros deseos Mucha gente Cree que Automáticamente La salvación Es para el mismo Y no sale A representar A Jesucristo No se ala Predicarles A otros Creen que No es necesario Ir por el mundo Y predicar El evangelio Ellos creen Que es necesario Edificar Cuatro paredes Hacerle una puerta Y meter ahí A un montón de gente Eso no es necesario Lo que es necesario Es que Uno mengue Para que Él crezca En Gálatas Capítulo 6 Dice Porque si alguno Se cree que es algo No siendo El tal mismo Se engaña A sí mismo Pero que cada uno Examine su propia obra Examínate a ti mismo Y entonces Tendrás motivo Para gloriarte Solamente En Cristo Jesús Dice Dice A mi madre Dice A mi madre Dice A mi madre Aunque yo Aunque yo mismo Podría Confiar Y también Confiar en la carne Si alguno Otro cree Tener motivo Para confiar En la carne Yo mucho más Circuncindado Al octavo día Del linaje De Israel De la tribu De Benjamín Hebreo De Hebreos En cuanto A la ley Fariseo En cuanto Al celo Escuche esto En cuanto Al celo Perseguidor De la iglesia En cuanto A la justicia De la ley Hallado Inreplensible Aleluya Pablo Era Hallado Inreplensible En cuanto A la justicia De la ley Pero todo Lo que para mi Era ganancia Lo he estimado Como perdido Por amor De Cristo Y aún Moas Yo estimo Como pérdida Todas las cosas En vista Del incomparable Valor De conocer A Cristo Jesús Mi Señor Por quien Lo he perdido Todo Y lo considero Como basura A fin De ganar A Cristo Y ser Hallado En él Que tan importante Será Morir A sí mismo Que tan importante Será Que él Mengue Que yo Mengue Y él Crezca Que tan importante Será Tener El resto De los títulos En la tierra Considerados Como basura Yo tengo un título No lo tengo Porque yo lo quiera Tener Tengo un título Porque Jesucristo Me lo ha dado Y lo tengo Colgado aquí En mi corazón Lo tengo Pegado aquí En mi frente Yo no tengo Títulos Como Mucha gente Acostumbra A tener Títulos En su biblioteca En su oficina Acostumbra A tener Títulos Colgados Esos títulos Son solo Papeles Hechos por la mano Del hombre Y recuerde Que todo lo que La mano hace Todo lo que Mi mano hace Será inferior A mí Será inferior Al hombre Y mucho más Inferior A lo que Ha hecho Dios Él debe de Menguar Yo debo de Menguar No él Él es El que debe De crecer Por lo tanto Como yo debo De menguar Y no él Debe de menguar Yo tengo que Morir A mí mismo Nacer De nuevo Esto es vital Si queremos Entrar En la vida Cristiana Es vital Entender La importancia De morir A mí mismo Ser odiado Por el mundo Y no vivir Odiándonos Unos A otros Debemos de estar Advertidos De nuestra Maldad De mucha gente No está Advertida De su Maldad No conoce El calibre De su Carne Y nuestras Debilidades No están Advertidos De sus Debilidades Y nuestras Pobrezas No están Advertidos No están Conscientes De su Pobreza Ahora Hay un Peligro En pensar Lo que Obtendremos De nuestra Salvación En términos Materiales Recordemos Que el diablo Siempre Hará Que seamos Autocentrados Lo mismo Hizo Con Jesucristo Jesucristo Vino Y le dijo Bueno Bueno Si tú eres Hijo De Dios Haz que Estas Piedras Se conviertan En pan Si tú eres Hijo De Dios Lánzate Del vacío Así viene Satanás A tentarnos Viene A traer Su tentación Y viene A querer Que por Nuestras Propias Fuerzas Hagamos Esto O Hagamos Aquello O tengamos Esto O tengamos Aquello Hay una Preocupación Enfermiza Del uno Mismo Como me veo Como luzco Como soy Hay una Preocupación Del auto Que manejo Del Autocentralismo Hay una Hay una Enfermiza Preocupación Del auto Interés Del egocentrismo Siempre Hablando De ellos Mismos Pastores Que hablan De ellos Mismos Hermanos Que hablan De ellos Mismos Así como Los niños Que no les Importa Obtener Sus caprichos A través De berrinches Así hoy Tenemos A hermanos Que están Haciendo Todo tipo De berrinches Para obtener Sus caprichos Niños Centralizados En ellos Mismos Hablan Más De la Gran Objetividad De su Gloria Y de su Sabiduría Y menos De la Palabra De Dios Arrepiéntete Y cree Ver Menos Y menos La salvación Como una Agencia Ese es Nuestro Trabajo Ver Menos Y menos La salvación Como una Agencia Que va A proveer Para nuestros Bienes Porque hoy Muchos Estamos mirando A la salvación Como una Agencia Para obtener Beneficios Particulares Esto es Elemental Esto es Relativo Es relativo En gran Proporción Dar Más Oración Y adoración Estas son Las posiciones Relativas Que el Aumente Y que yo Disminuya El debe De aumentar Y yo Debo Disminuir Y esta es La prueba De la iglesia Examinarse A sí mismo Para ver Si verdaderamente Estamos En Cristo Otra de las Señales De que uno Está disminuyendo Es ser Menos Autoprotector Hay mucha Gente Que solamente Está practicando La autodefensa El yo Siempre anda Buscando Ofensas Siempre anda Buscando A ver Quien me ofende A ver Quien me insulta Siempre anda Buscando Los daños Estas son Algunas De las Características Que demuestran Que una persona No ha muerto A sí mismo Cuando Jesucristo Estaba siendo Crucificado Cuando Jesucristo Iba camino A la Golgota Ahí lo estaban Escupiendo Lo estábamos Golpeando Lo estábamos Apedreando Lo estábamos Cacheteando Él no estaba Contemplando Nuestras Ofensas Cuando estaba Allí siendo Crucificado Lo traspasaron Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Somos esta clase De cristianos Estamos Venguando Y que Él está Creciendo O somos la clase De cristianos Que solamente Está buscando Una ofensa En la predicación Somos la clase De cristianos Que es la que Estamos buscando Solamente Nuestros beneficios Particulares Otra de las señales Amado hermano Es que los hermanos Siempre se están Quejando Hermanos Que se están Quejando de todo Quejando de la gente Y quejándose Aún de Dios Quejándose Aún de Dios Y quejándose Aún De ellos Mismos Porque Él tiene Esto Porque Él tiene Aquello Porque Yo no Tengo Aquí Porque Yo no Tengo Allá Que Diferentes Somos Del gran Apóstol Pablo Cómo Responde A esos Ofensivos Y torpes Torictios Cuando ellos No reconocieron Las habilidades Que él Tenía Cómo Ellos Discuten De ser De Apolo De ser De Pedro Y esto Es lo que Hoy tenemos Yo soy De la iglesia Evangélica Yo soy De la iglesia Pentecostés Yo soy De la iglesia Adventista Yo soy De la iglesia Soenoenon El primer de Corintios Capítulo 1 Versículo 13 Dice ¿Está acaso Dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado Por vosotros? ¿O fuiste Bautizados En el nombre De Pablo? ¿Acaso fue El evangelicalismo Quien murió Por ustedes? ¿Acaso fue El Protestantismo El que murió Por ustedes? ¿Acaso fue El Bautista El que murió Por ustedes? Y en Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Dice Con Cristo He sido Juntamente Crucificado Y ya no soy Yo el que vive Sino Que Cristo Vive en mí Y la vida Que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo De Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Esta es nuestra Respuesta Así es como Estamos nosotros Respondiendo Al mundo Así es como Estamos nosotros Entregándonos A Cristo Está Él Creciendo Y nosotros Menguando O estamos Nosotros Creciendo Y Él Está menguando Si Hay muchas Iglesias que han Crecido en número Pero no quiere decir Que ellos Estén Menguando Y Cristo Está creciendo Porque por sus Frutos Los conoceréis Es esta Es esta nuestra Respuesta Estoy muerto Y crucificado Juntamente Con Cristo Nada puede Herirnos Porque si nosotros Estamos Crucificados Nada puede Herirnos Pero en la actualidad Debemos de confesar Todo nos Hiere Todo nos Lastima Esta es otra Señal Confiar menos En el Dios Nos olvidamos Que Él dijo En Juan Capítulo 15 Versículo 5 Nada Harás Apartado De mí Apartado De mí Nada harás Y también Dijo Maldito El hombre Que confía En el hombre Hoy en la actualidad Miramos a hombres Que confían más En sus habilidades En su fuerza En su inteligencia En su intelecto Hombres que confían Más en el Yo Y en el mí No sabemos Que estamos Llenos De ignorancia No sabemos Que estamos Llenos De carnalidad No sabemos Nosotros Ni siquiera Distinguir Cuál es la iglesia Sin arruga Ni mancha La iglesia Sin arruga Ni mancha Es aquella iglesia Que tiene un corazón Limpio Porque esos verán El reino de Dios Bienaventurados Los de limpio De corazón Porque ellos verán La gloria De Dios Limpios De corazón Acaso No está La iglesia Evangélica Llena de lujuria Llena por alcanzar La carnalidad Está llena De la llenura Carnal De llenarse De supuestos Convertidos Que trágica Condición O en qué O en qué trágica Condición Se encuentra La iglesia Actual Se nos Olvida Contra Quien Estamos Luchando En Efesios Capítulo 6 Dice la palabra De Dios Porque nuestra Lucha No es contra Carne Ni sangre Sino contra Principados Contra Protestades Contra Poderes De este mundo De tinieblas Contra Espíritus Contra Huestres Espirituales De maldad Que se esconden En las regiones Celestes Estamos Luchando Contra Un poder Llamado Satanás El Dios De este mundo Ha cegado A muchos Él es El poder Que opera El poder Que gobierna En los hijos De desobediencia En Efesios Capítulo 2 Versículo 2 Dice En los cual Anduviste En otro tiempo Según la corriente De este mundo Según la corriente De este mundo Según conforme Al príncipe De la potestad Del aire El príncipe Que ahora Opera En los hijos De desobediencia Pero muchos No pueden creer Lo que dice Corintios Capítulo 2 Versículo 14 En 2 Corintios Capítulo 2 Versículo 3 Al 5 Dice Pues aunque andamos En la carne No luchamos Según la carne Porque las armas De nuestra contienda No son carnales Sino poderosas En Dios Para destruir Fortalezas Destruyendo Especulaciones Y todo Razonamiento Altivo Que se levante Contra el conocimiento De Dios Y poniendo Todo pensamiento En cautiverio A la obediencia De Jesucristo Así que Amados míos Tal como siempre Me habéis obedecido No solo En mi presencia Sino ahora Mucho más En mi ausencia Ocupados En vuestra salvación Con temor Y con temblor Filipenses Capítulo 2 Versículo 12 Pero la gente No se está ocupando De su salvación Con temor Y con temblor Es este el gran coloso Pablo Es este el gran coloso El gran apóstol Advirtiéndonos Como debemos De caminar Con temor Y con temblor En 2 Corintios Capítulo 3 Versículo 5 No seamos Autosuficientes No seamos Suficientes En nosotros mismos Para pensar Que cosa alguna Procede De nosotros Sino que Nuestra suficiencia Es en Dios Sin Dios Siempre seremos Autosuficientes En nada Somos suficientes En nada Somos Autosuficientes Menos seremos Autosuficientes Por eso tenemos Que entender Que gracias a Dios En Cristo Siempre Nos llevamos De éxito Y de triunfo En triunfo Pero para poder De ir De triunfo En triunfo Y de éxito En éxito Él Tiene Que aumentar Él tiene Que ser Exaltado Y nosotros Tenemos que morir Nosotros tenemos Que menguar Él tiene Que ser levantado Y yo tengo Que menguar Me es necesario Nacer de nuevo Me es necesario Crucificar Llevar mi carne A la cruz Me es necesario Que Dios le bendiga De igual Y recuerde Que la fragancia De nuestro Señor Jesucristo Es el conocimiento Y este conocimiento Solo va a venir A nosotros Cuando nosotros Aprendamos a caminar En temor Y en temor Viva México Para Cristo Viva México Para Cristo Viva México Para Cristo Te habló Tu hermano Y amigo Manuel Muñoz Y que estaremos Siguiendo Trayendo La palabra De Dios El mensaje Que salva El mensaje Que te espera El mensaje Que erige El mensaje